Hola que tal a todos mi nombre es Juan Manuel Núñez y una vez más estamos en esto que es la tercera temporada de Tapayas Radio y como ya escuchan ahí de fondo tenemos un programa dedicado a este instrumento de la familia de las cuerdas y este antes de presentar a estos integrantes de los que van a estar tocando aquí diversos fragmentos y obras vámonos a la siguiente pregunta como es de costumbre ¿Qué tanto debo ser yo para apoyar a los artistas independientes? El día de hoy tengo aquí a Jesús Alejandro López Rodríguez guitarrista mejor conocido como el Chusín o Chuzón y cuidado por ahí Él se dedica ahorita está trabajando para la salud pública además es maestro de música guitarrista toca la flauta transversa el cello la guitarra el piano el licenciado en educación musical ¿verdad? Esto que estamos escuchando es él ahí de fondo que está con su guitarra calentando para pues traernos unas obras unas melodías este muy muy interesantes ¿Qué tal Jesús Chusín? ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado, buenas tardes Aquí trayéndoles números musicales, improvisación, obras programadas y no programadas, ensayos Bueno pues ¿qué te parece Chusín si nos mandas a la primera presentación? La siguiente pieza es un largueto de Domenico Scarlatti arreglada por Alirio Díaz Y la guitarra con la que se interpretó es una construida por Caro Itopete de Guadalajara Bien, ahorita vamos a estar hablando de las guitarras y todo esto, de su construcción, de su forma y vámonos a escuchar esto Música Música ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Porque la guitarra como es pulsada Necesitas entrenar la mano izquierda Y la derecha Entonces no es nada más de toco tecla Y sale la nota, ¿no? A veces si necesitas tocar más fuerte Necesitas ejercitar más los músculos Si quieres verlo así Es como ir al gimnasio Si tú dices que ya tocabas guitarra Aquí tienes extensiones Hiperextensiones De un mismo acorde Como un sol básico Lo puedes hacer como piano, si quieres Esta cuestión de las extensiones Hiperextensiones Cuéntale a la gente qué es Porque la gente va a pensar Bueno, si hay tensión Pues me tomo mi pastillita No Estamos hablando de que Si estoy tocando una canción Que va con un sol El típico Y luego va con un do Aquí luego podemos hacer Que suene diferente Por ejemplo Y lo puedes hacer Que cante la melodía O sea, un extend Y solo jugué con do y sol O sea, una extensión Podríamos decirle al público Que son unas notas más agudas No Podríamos decir lo que es Que normalmente Cuando lo ven en figura del dedo Y haciendo un acorde Es una figura fija Pero normalmente aquí Buscamos que La melodía La haga otro dedo Por ejemplo el meñique Y se va moviendo Por ejemplo en este caso Voy a tocar el sol En el bajo Que sería la base fundamental Para hacer sol Como acorde Y me movería así Y puedo hacer que cante Pero mi dedo ya está Más retirado Que solo la posición Que tienes en un sol normal Y luego cambio un do Pero ese mismo do Lo puedo hacer aquí Con séptima Y ya regresas otra vez al sol Si quieres lo haces séptima Por el momento Hagamos que La extensión es Que tu mano Este Muy Este Largada A una posición No Anatómica De la mano Si quieres Podemos decir Que es como tocar el piano Pero en guitarra Bueno pues ahí está Querido Reescucha Aquí estamos escuchando Esta cátedra De nuestro amigo Nuestro amiguito Chusín Y que te parece Si nos presentas La siguiente El siguiente fragmento Que es lo que es tocar Que es lo que vas a tocar Bueno El siguiente fragmento Es la De Una cadencia Si quieres verlo así Te hace muy Vamos a escuchar Que va tendidito Y lo estoy estudiando Es de la milonga Del Godoyuhu Es de Horacio Castiglione Camarada Un camarada De Argentina Ahí escuchen Que tan difícil Es el pedacito Es una pieza Que estoy preparando Con él Yo tuve una entrevista Con él Nos hablamos Por Zoom Y este Y estuve hablando De la interpretación De la obra Como Como la pensó Él Y como la interpretaba Yo Eran dos cosas Muy diferentes Él la pensaba Con acordes En posición de acordes Y él la pensaba En cuerdas abiertas Y esa plática Me ayudó bastante A la interpretación Escúchenla ahora Como suena Bueno pues Como les quedó el ojo Que tal Está tocando Chusín Este fragmento De la guitarra Que me comenta Esta obra La escuchó En el Guitar International Él Le encantó Tanto esta obra Se contactó Con el autor La compró Y ahora La está estudiando Para tocarla Aquí en nuestra región Y a continuación Vamos a presentar Pues a un Personaje Que ha estado Diversas En todas las temporadas De nuestro festival Tapayá De nuestro programa Tapayás Radio Él es el profesor Adalberto Armenta Ávila Director del Centro Cultural Paine Mico Docente Este Maestro de coro En la orquesta Guitarrista Bajista Este Hace tandas De todo Eso mostrante Sí Muy buenos días Muy buenas noches Bienvenidos a este Programa En el que Gracias al Converso del Profesor Juan Manuel Núñez Pudemos Promover Una muestra Del trabajo Que realizamos Recientemente Estamos emprendiendo El ejercicio Y el trabajo Con Jesús Alejandro Con miras A trabajar juntos Con las Dos guitarras Entonces Haciendo Los ajustes Para los ensayos Y todo lo demás Próximadamente Estaremos Pues dando Un pequeño recital Con dos guitarras Seguramente Aquí Vendremos A A A exponder Este Este trabajo Maestro Entonces Pues Muchas gracias Por el espacio Y Promoviendo La La guitarra Aquí en Tapachula Y el Soconusco Y a donde llegue Hasta donde llegue Esta señal Sí El instrumento Que es muy Muy cómodo Muy Portátil Un por ciento Para cualquier lado Y este Se va a estar A sí misma Para Para poder Un discurso musical Un piano Cuéntanos Maestro Para la gente Que yo dudo Dudo que haya gente Que no conozca la guitarra Pero cuéntanos Cómo es Cómo se toca Cómo se llaman las cuerdas El mecanismo Para la gente Que de pura casualidad No conozca una guitarra Pues Las cuerdas Están afinadas De tal manera Con Ya una vez temperado Ya una vez Afina la guitarra Pues la primera Primera cuerda Es el mi Da la nota Es mi Si Sol Re La Una nota Más grave Es mi Seis cuerdas Y Puede en un momento dado Hacer un Acompañar Por ejemplo Hacer un ritmo Un vals Por los corridos Típicos De nuestra música Este Y digamos De una manera más Es muy versátil Muy práctica Exactamente Muy fácil de llevar A cualquier lado A cualquier lado Además Y es En un momento Que hay un cantante Es Puede ser melódica Armónica Exactamente Muy bien Estamos entonces De alguna manera Iniciando este Pequeño movimiento En la difusión El ejercicio La promoción De la música Para guitarra Aquí en Tapachula Y en Alredores Inicialmente Estuvimos Tenemos ya 12 años Aprovecho El espacio Para comentar Que este ejercicio Ya tiene tiempo Y lo llevamos a cabo Allá en Centro Cultural Peinemico Civil En el municipio De la frontera Hidalgo Estamos en la colonia De Zaragoza Desde hace 12 años Desde ya 12 años Que trabajamos Es una difusión De las artes La ciencia La cultura Y Y el proyecto Que iniciamos Ya con Jesús Tiene que ver Con esta intención De promover La guitarra De difundirla De hacer De hacer encuentros De invitar A otros guitarristas A sumarse Incluso Quizá una pequeña Un pequeño ensamble En un momento dado Y hay unas experiencias Como sociedad civil Bienvenido Bienvenido a este programa Bienvenido a este programa Ya sabes que esta es casa De todos los artistas Independientes Desde Chiapas ¿Qué te parece Si nos presentas Que es lo que hicieron Porque en esta Siguiente melodía Tocan los dos ¿Verdad? La siguiente pieza Es un dúo De Antonio Vivaldi Él también Como venía Para otros instrumentos Por ejemplo Aquí era la UD Este Es una pieza Muy suave Lenta Si lo queremos ver así Está en Re mayor Muy macable Armoniosa Pero en este ejercicio Este Se expresa De un tiempo Medio bailarín De forma muy suave Y sutil De un tiempo Amén. 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 sucede en la guitarra. Escuchemos Lágrima, maestro Francisco Tarrera. Escuchemos Lágrima Escuchemos Lágrima Escuchemos Lágrima Escuchemos Lágrima de Francisco Tarrera, interpretada por el profesor Adalberto Armenta, la guitarra. A ver maestro, nos gustaría que nos comentaras aquí a la gente, al público, ¿qué dices tú? ¿cuál fue tu capacitación para poder tocar este tipo de obras? ¿qué tanto te llevaste? ¿fue gratis? ¿tuviste becas? ¿eres rico? ¿qué onda? ¿cómo le hiciste para llegar a tener ese conocimiento? Pues hace más de 20 años, los espacios aquí en Tapachula eran muy pocos, de hecho no existían escuelas, entonces había que emigrar, había que moverse, ir, viajar. Y este, en el primer experiencia que estuve fue en Oaxaca, después de la preparatoria pues decidí buscar el estudio de la música en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca. Estuve tres años estudiando con el maestro Guillermo García Luis en esa universidad, posteriormente viajé a Jalapa, Veracruz, estuve en la Universidad Veracruzana, viendo la guitarra clásica y al cabo de tres años más pues viajamos aquí a la frontera sur de Chiapas y me establecí trabajando en clases, participando en proyectos y capacitándome con, afortunadamente, algunos maestros que llegaron a Tapachula y se hizo, básicamente en el periodo de, digo, hablo en el 2000, 2001, hubieron varios encuentros de guitarra clásica aquí en Tapachula, creo que la Defendencia Coneculta y las escuelas de escasez de cultura hicieron algunos trabajos, algunas promociones de la guitarra aquí en Tapachula, que yo recuerdo, y a partir de esa fecha, trabajando ya en grupos, en proyectos personales, con otras personas, con otros músicos, entonces siempre hemos estado, siempre he estado en las actividades musicales, promoviendo la guitarra, también la guitarra eléctrica, trabajamos un poco ahí de música con la guitarra eléctrica y eso es el ejercicio y es la... ¿A qué prefieres tú, la guitarra eléctrica o la guitarra acústica? Eso es muy, muy, muy bonito, si es cierto, a veces este... ¿Te gusta más a ti? Fíjate que me gusta igual, pero el mercado o la difusión de la música, hoy por hoy, o por lo menos estamos trabajando en abrir los espacios, pero sí, la guitarra eléctrica siempre es más versátil, es más... se incluye fácilmente en cualquier banda, ¿no? En cualquier... exactamente, y desafortunadamente, y es algo que, pues creo que estamos para cambiarlo y no para lamentarnos, pero los espacios para escuchar guitarra clásica en Tapachula ha sido siempre un... creo que es nulo, ¿no? Solamente los que ustedes nos están creando. Exactamente, exactamente, entonces generosamente la música así es, mira, me encanta la guitarra clásica, pero más que nada eso es para enseñanza y para trabajar las cosas personales, ¿no? Pero realmente el trabajo con la guitarra eléctrica es la que más, pues hay mayor de ese campo, ¿no? Y, pues, este... se paga más, ¿no? Por los espacios que no hay, efectivamente, para un trabajo en la guitarra clásica. Bueno, ahí están queridos Reescucha, este... vamos a hacer comunidad, vamos a hacer crecer estos foros, vamos a darles el espacio a esta gente que toca este instrumento, que, pues, prácticamente es muy, muy difícil encontrar lugares donde la gente llegue a escuchar guitarra acústica. Vamos a solicitarlo en nuestra comunidad, vamos a crearlos, vamos a decirle a nuestros compañeros, a la gente que conocemos que queremos escuchar a la gente tocando guitarra acústica en esos lugares. ¿Y qué les parece si nos presentan la siguiente obra, compañeros? El siguiente fragmento es de una obra llamada Canarios, del compositor Gaspar Sanz, es un español. Estamos hablando de la época barroca. Canarios, del compositor Gaspar Sanz, es un español. No sé si nos hubiera razón, amigos, que quedemos aquí con tempos de la angular y el enemigo. No sé si es sup save. Hosta muchas tardes. Tal vez que les completen un entonces cue dos y de 90 años. Gol, porque las dos iluminación sonido, preste, Bueno queridos Radio Escucha quiero comentarles que esto es Tapayá Radio espacio para todos estos artistas independientes desde Chiapas, Tapachula si tú quieres compartir tu música tus comentarios, opiniones escríbenos a tapayarradio arroba gmail.com, también contamos con el Facebook Tapayá Chiapas y que les ha parecido este programa de guitarristas, de música y ahora quiero preguntarle a mi querido Chusín cuáles son tus proyectos qué vas a hacer, la gente dónde te puede encontrar, la gente que quiera que clase, la gente que quiera una serenata y todo ese rollo bueno mis proyectos para el futuro son este un el tocar piezas de guitarra clásica en dúo por el momento y obras individuales con el profe Alberto Almenta en el centro cultural Penemico Penemico y este para contactos mi Facebook es Jesús Alejandro López ahí buscan una persona bien flaquita ¿en qué? ¿en YouTube? en Facebook hay informaciones ahí clases normalmente solo trabajo los viernes y sábados para horarios y gusto y solo por Facebook ¿en composiciones propias? no las he escrito pero si tengo era se presentaran acá en este espacio ¿son de guitarra? ¿son de canción en general? en general todo lo compongo para hablar de amor de desamor eso no son cursilerías lo va a hecho por dinero pero no por por amor que yo diga si lo va a componer pero si podemos componerle su canción en guitarra piano que te guste y este normalmente lo que compongo es para guitarra ya sea eléctrica o más clásica ese es mi mero amor mi mero encanto ¿y qué más te gusta? ¿la guitarra clásica o la guitarra eléctrica? mira en puntos pongámoslos sería la partida de que la guitarra clásica es este es otro mundo no lo puedes ejecutar a una velocidad tan rápida como la eléctrica ¡ay! quienes sí ¿verdad? pero en eléctrica con púa puedes combinar con con dedos y haces técnicas que normalmente deberías hacerles en guitarra clásica pero si te gustan cosas más pesadas como el rock metal o sobre todo el rock y metal progresivos estamos hablando de que cambias de tiempo velocidades entonces puedes experimentar el cielo es el límite es tocar algo tranquilo y luego hacerlo en tiempos locochones hacerlo otra vez tranquilo quitar la distorsión saturarlo incluso ahí mismo puedes acompañarte como la guitarra clásica no solo es de hacer bulla con un solo y este y puros este power shots que le llamamos que son los riffs también que te dan una melodía un ritmo pesado se puede hacer de todo lo demás que no lo he escrito pero sí estamos en proceso ¿a qué dificultades te has enfrentado como guitarrista clásico y cómo lo has hecho para poderla superar o ahí te quedaste? guitarra clásica pues hay cosas que bueno el mundo en sí cada instrumento es un mundo entre músicos podemos decir mira esta pieza no está genial podemos engañarnos decirnos está muy complicado y el pianista pues no está fácil para él pero él sabe la técnica y como guitarrista lo mismo hay quienes meten percusión en la guitarra bien escrito tal vez en la partitura y hay otros que no que suben sus piezas en youtube como los famosos no se me vieron nombres por ejemplo hay un estilo que se llama fingerstyle en el cual mezclan una música no una música una obra de cualquier este x del momento le te has cuenta que está sacando el acompañamiento la melodía y la percusión al mismo tiempo es muy interesante ver eso lo he intentado no lo he es complicado no lo he dominado al 100% tal vez es algo que tenga tenga dos tiempos de percusión en un compás de cuatro cuartos es más fácil pero estos están criminales y los invito a que busquen el estilo fingerstyle y lo observen Marcin Dilan creo que es un joven que estudió guitarra clásica y después aventó ese estilo de fingerstyle mezcla percusión en cualquier canción que sea del momento y es una bestia ese muchacho oye pero la percusión me supongo que es percutiendo la guitarra no es que va a agarrar y le va a pegar un bongón no si de hecho hay cosas como las que se ven en Estados Unidos los como se llaman los hombres banda que van tocando guitarra y atrás si que se hacen un mecanismo no aquí es con la guitarra haces la banda completa tienes tu percusión tu bajo la melodía que te falta ahí nomás meter este tocar un violín con la otra mano nomás si tocar este una flauta como Roland Kirk con la nariz eso no no quiero verlo pero que chido este bueno que te parece si nos presentas la siguiente obra que vas a interpretar la siguiente pieza es se llama El Negrito es de Antonio Lauro esta pieza es un estudio se dice estudio porque cuando uno está en la carrera o está empezando para superar una cierta dificultad pero normalmente piensan no un estudio cualquiera no este estudio tiene es muy bonito tiene su particularidad de que comienza alegre va triste y regresa de lo alegre es algo que una pieza que hicimos estudio nada más la ejecutamos por ejecutar normalmente aquí tenemos que hacer muchas cosas técnicas aquí no también se hace lo técnico por el cambio de posición lo que tú quieras pero aquí puedes este quitarlo expresivo muy bien muy bien vamos a escucharte y antes y regresando nos gustaría que nos hablaras de esta cuestión de las posiciones porque la gente me imagino que estarán pensando otras posiciones pero estamos hablando de posiciones de guitarra compañeros vámonos a escuchar esto de guitarra de guitarra ¡Gracias! Bueno, después de escuchar esta obra llamada El Negrito, interpretada por Jesús a la guitarra clásica, tenemos ahora el que está a su antagónico, en este mano a mano de guitarras, el profesor Adalberto Armenta, y nos va a presentar esto. Bueno, la siguiente melodía, la siguiente pieza es una canción del maestro Antonio Lauro, se llama Vals, venezolano número uno, y el ejercicio y el trabajo en las obras del maestro Antonio Lauro, en lo que respecta a la guitarra, por ejemplo, los temas populares son llevados a la guitarra y son parte ya del repertorio de la guitarra, estas composiciones, se llama Vals, venezolano número uno, el maestro Antonio Lauro. ¡Gracias! 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 Tenemos también nuestras clases de violín, viola, violoncello, contrabajo, marimba, trombón, trompeta, boboe, flauta, clarinete, tuba, percusiones, marimba, coro. Los invitamos a los días lunes y martes allá por la Primera Oriente entre 11 y 13 Norte de 5 a 7 de la tarde, lunes y martes. Gracias, invitados todos y gustoso nosotros de difundir, de participar en este proyecto o en esta necesidad que hay de difundir la música y las artes y crear los espacios, esos espacios que se tienen que ir construyendo uno a uno como aquel, como reza el poema aquel caminante. Caminante no hay camino, ya se caminó al andar. Por ahí va la idea de nuestro proyecto, también el Centro Cultural, como les vuelvo a repetir, ya nos vamos a cumplir el 13º aniversario, seguramente en unos meses vamos a hacer un pequeño evento para cumplir ya, para festejar los 13 años de actividades allá por la frontera sur de Chiapas y recientemente, casi año y medio, dos años aquí en Tapachula. Y pues nos esperamos allá, aquí en Tapachula y allá en La Colonia y Inés de Zaragoza. La orquesta que dirige el maestro Juan Núñez los espera, nuestra orquesta Tapachula. Muchas gracias. Gracias. A continuación que escucharemos la pieza del lupio 7 de octubre del maestro Jorge Saldaña, pianista, compositor, apachulteco. Y pues también aprovecho para enviarle un saludo muy especial y un agradecimiento por invitarme a tocar sus piezas. Y esta pieza es una de varias que ya tenemos ya revisadas y pues el honor de tocar sus piezas. Y las arreglo para guitarra, el lupio 7 de octubre es una de ellas. A continuación. Gracias. 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 Bueno, pues después de escuchar el preludio 7 de octubre compuesta por nuestro compañero, este locutor de este programa también Jorge Alberto Flores Saldaña e interpretado por el profesor Alberto Armenta La Guitarra. Quiero comentarles que quiero agradecerles por haber estado en este su programa, por haber confiado en nosotros, por haber compartido su música sus tips, sus comentarios este por haber venido a interpretar esta música especialmente para todos estos Radio Escucha, muchísimas gracias compañeros, les deseamos lo mejor esperamos verlos en todos los foros nacionales e internacionales, en los mejores foros y compartiendo su música creando y que la gente esté en contacto con ustedes les estén llamando cada vez más para tomar clases, para hacer conciertos, para hacer serenatas, lo que sea, vamos a recordarles las redes sociales por favor de cada uno de ustedes y les agradezco muchísimas gracias por haber confiado en nosotros. Muchas gracias centroculturalpeinemico arroba gmail punto com centroculturalpeinemico arroba gmail punto com peinemico hace en youtube adalarmenta arroba gmail punto com los teléfonos los podemos compartir 962-699-3162 y el otro número 962-243-0897 y también un agradecimiento a las autoridades educativas porque nos han dado brindado un espacio allá en la colonia en Zaragoza y también aquí en Tapachula en Zaragoza pues estamos en el jardín de niños Joaquín Miguel Gutiérrez en la colonia en Zaragoza también conocida como peinemico y bueno pues de ahí también depende nos inspiramos para nombrar nuestra asociación civil centro cultural peinemico y en Tapachula pues aquí en la la escuela de rito mexicano número 2 ubicada en la primera oriente entre 11 y 13 norte lunes y martes de 5 a 7 los esperamos hay mucha música por hacer mucha música por promover y difundir y pues muchas gracias maestro Juan por este por este espacio por este foro y estaremos aquí también llevándole las noticias de nuestros proyectos y no sé aprovechamos para para pues próximamente escuchen nuestros trabajos pues ya nos iniciamos este proyecto con el guitarrista Jesús Alejandro me da mucho gusto compartir la música con él lo vi este ahora sí que vi y su evolución como guitarrista y los invitamos a escuchar nuestras nuestra música las actividades del centro cultural peinemico y maestro pues creo que fue un buen un buen momento y un buen ejercicio y aprovechando pues difundir la creación de nuestro proyecto con Jesús su guitarra clásica para música para guitarra clásica interpretado a dos guitarras música para guitarra interpretado en un dúo de guitarra pues estamos trabajando en ese en ese proyecto muchas gracias por el tiempo maestro pues mis redes sociales son Jesús no J Alejandro López Rodríguez número 962 150 08 81 y pues recordarles que la guitarra es un mundo y la música otro mundo en el cual está incluida con las artes pues ya lo saben queridos radioescucha estos fueron mis compañeros y mis amigos guitaristas y a través del programa de hoy comprobamos nuevamente que en Chiapas hay talento y que necesitamos que usted radioescucha se dé el tiempo de compartir de conocer escuchar estos proyectos musicales independientes esto es un gran paso y apoyo para el arte independiente que tanto lo necesitamos recuerden darle un like a sus comentarios a sus videos a su música compartan la música déjenle un comentario recomiéndenlo con alguien contrátenlo vayan a sus conciertos aporten un granito de arena valla mi nombre es Juan Manuel Núñez y en compañía de David Ríos Jorge Flores esto es la tercera temporada de Tapayaz Radio gracias al Tabor Radio y al servicio público de radio y antes de irnos vamos a escuchar esta melodía que nos va a presentar la profesora de Alberto muchas gracias por el foro y por el tiempo por el espacio y aprovecho pues para para este anunciar nuestra nuestro dúo de guitarra clásica del Centro Cultural Peinemico Asociación Civil muchas gracias la siguiente pieza es este del maestro Jorge Flores calles del centro de Tapachula obra para guitarra vámonos nos vemos el siguiente viernes a las 5 de la tarde todos los viernes recuérdenlo a las 5 de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias!